Géminis, la carta para ti es la carta del observador. Es una carta que te dice los detalles estarán presentes y vas a estudiar muy bien todo lo relacionado con lo que es ese mundo de las finanzas. Te pueden estar ofreciendo un pequeño negocio, esto no es muy grande, pero observa cómo esas personas manejan su dinero. ¿Por qué? Porque ellos están gastando de más. Quieres que tú inviertas y tú no puedes ser ese cajero automático de algunas personas que están despilfarrando. Si eres del signo de Géminis, primero eres así como el que mira a los toros desde la barrera y luego decides, yo realmente con estas cartas no te lo recomiendo. Toma una varita de poder, límpiate, pide que se active la visión cristal, poniendo una florita, tu varita y verás claramente que hay negocios que no valen la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!